Si te digo que te extraño no me creas A veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte si sigues aquí? ¿Cómo te echo de menos si te fuiste sin ti? No te extraño porque no te has ido Cuando cierro los ojos te miro Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor tu vacío No te extraño porque no te has ido Aún escucho tu risa en mi oído Y tu ausencia me abre la puerta Y me deja... A solas contigo ¿Y cómo voy a extrañarte si sigues aquí? ¿Cómo voy a extrañarte si sigues aquí? ¿Cómo te echo de menos si te fuiste sin ti? No te extraño porque no te has ido Cuando cierro cuando cierro los ojos te miro Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor tu vacío Solo te extraño porque no te has ido Solo te extraño porque no te has ido No te extraño porque no te extraño porque no te has ido Lo siento así como te lo gracias Y me hace el amor tu madre No te extraño porque no te extraño porque no te extraño